Hoy en el camión me tocó irme hasta adelante, de novia del chofer. Los privilegios en la sabana de asfalto no tienen límites. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Privilegios del barrio En el pasado, las tribus jóvenes aspiraban a curar, a sanar con la palabra, a defender a su país enlistándose en los cuerpos castrenses. Hoy en día, sentarse a un lado del chofer de la ruta es un privilegio que pocos pueden presumir en su categoría. Y el del camión me dice, pues siéntate aquí en el banquito. Entonces él venía manejando y al lado había un banquito, que era una cubeta que traía un cojín. Y yo dije así de que, sentarme en ese banquito me da un nivel superior ante todos los que ven en el camión. Claro que voy a sentar en el banquito. Con el paso del tiempo, las tribus van cediendo ante la vorágine que los acecha. En el trabajo no existes, quizás seas un número, pero en el camión, el chofer te cede el asiento privilegiado. Y en eso se sube una chava y me da a mí de que el dinero, y yo, dije en mi mente, rápidamente, y lo pensé. ¿Le cobro o no le cobro? O sea, pues, ¿le tomo el dinero o no le tomo el dinero? Y así, ¿no? Y la chava así, yo. Y ya me pagó el camión y el del camión. ¿Sí son los 12? Y yo, sí, 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 viene completo. Y ya, dice, ay, ¿en qué momento? ¿En qué momento se me subió de categoría? ¿En qué momento ya soy la que cobra en el camión? Yo solo era una pasajera. Pero, pues, bueno, pues, es el privilegio. Es el privilegio de ir en el banco, en la silla, al lado del señor del camión. Es un poco como la corona real, pero del estrato social ñeril. El asiento a un lado del chofer te permite cobrar, platicar, y, ¿por qué no, en el futuro, no pagar pasaje? Y, pues, ya sabes que el chofer del camión traía una de esas canastitas de madera donde meten la moneda. Y yo dije, ay, güey, pues, ¿será que la tengo que acomodar o qué? O sea, y aparte, ¿cuál es el orden que lleva el señor? O sea, ¿qué tal si meto más la moneda? ¿Qué tal si meto la de a peso en donde van las de a dos pesos? Por supuesto, cada artefacto tiene una razón de ser y existir. Por absurdo que parezca, el separador de bienes es un objeto milenario. Para que las cantidades no se revuelvan. Esto facilita al chofer a jugar a una carrerita mientras cuenta el dinero. Una virtud de la que no muchos pueden presumir. Y, este, y luego me grita, grita una señora, ¿mi cambio era el de 50? Y yo así de, puta, me va a tocar a mí darle el cambio. Y la neta, yo soy bien mala sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Porque, sí, por un momento sí me sentí la novia. O sea, sí, yo iba ahí sentada, yo ya tenía un privilegio en ese camión. Yo iba sentada, a diferencia de todos los demás que iban parados. Así que yo dije, pues, o sea, los privilegios se ganan y se mantienen, ¿no? Puede ser confuso generalmente para las hembras el que este privilegio sea exclusivo de aquellos que copulan. Sin embargo, un ayudante de chofer nunca va a estorfar. Entonces llegó el momento en que ya me iba a bajar. Y como que sentí la nostalgia de despedirme de mi amigo el del camión, de despedirme del trono en donde yo iba. Y pues, ya, pues. Ah, pero para eso el camión se empezó a vaciar. Pero yo seguí sentada ahí, ¿eh? O sea, ¿no crees que se vació y me cambié de lugar? No, o sea, ¿por qué? Yo ya estaba ahí. Entonces, se vació el camión y yo me quedé. Contar dinero, sentarte en el lugar especial del chofer, conocer a profundidad su expertiz y formar parte de él, es una especie de servicio social del barrio. Algo que pocos pueden presumir e incluso, y en definitiva, que se puede convertir en una adicción. La doctora Chequelete nos habla al respecto. La moraleja que me dejó esta situación es... Pues, no sé, tal vez que tengo que aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar, porque uno nunca sabe cuándo la vida te va a poner en una situación así. Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Privilegios del Barrio Relatos Salvajes ¡Gracias!